Esta es la sala de efectos ópticos. Mientras en los Estados Unidos y en el occidente los liberales están enseñando a los niños cómo usar condones y cómo ser homosexuales o lo bueno que es todo eso, aquí los chinos les enseñan a los niños ciencia. Todo esto, todo efecto. Cualquier niño de 5, 7, 6 años sabe más que un regresado de High School en los Estados Unidos. Mira, eso no es televisión, eso es, las imágenes están ahí flotando en el aire, tercera dimensión, cuadridimensionales. Instala explicaciones y les enseña a los niños por qué pasa todo eso. Así que... Por eso que... ¿Los pirates cuatro trimestros, 20 metros, 6 metros? Mira, 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 mira ¿ snapaste?